¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de una nueva asignación mensual de $17.000 pesos. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Esta iniciativa del Gobierno de Córdoba está destinada a mujeres desde los 25 años y a madres menores de 25 años con hijos a cargo, que podrán realizar prácticas laborales. En total se sortearán 6.000 cupos. Las inscripciones están abiertas y finalizarán el 17 de octubre. Paso siguiente se evaluarán las postulaciones. El 30 de octubre se publicarán las beneficiarias y el periodo laboral comenzará el 3 de noviembre. Quienes accedan al programa tendrán derecho a una asignación estímulo de carácter económico y no remunerativo mensual de $17.000 pesos por 20 horas de práctica laboral semanales. Todas las participantes tendrán una beca del 100% por la capacitación realizada. Para inscribirse, las interesadas deberán buscar una empresa donde realizar la práctica laboral. Para poder inscribirse, la inscripción puede ser virtual o con formulario en papel. El formulario de inscripción, como los marcos legales, están disponibles en la página de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, empleo.cba.gov.ar Como así también en las mesas de entrada del gobierno provincial, los centros de desarrollo regional, municipios y comunas. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.